En el fin está cerca, este amor no ha terminado Aún pienso en ti, por tu amor yo iré vagando Tras mis olas, no descansaré Hasta tenerte otra vez, y si tu cuerpo me rees Esta vez solo estoy, aquí estés esperando Te vuelvo a pasar Así que, baby, cuando me amas Así que, baby, cuando me extrañas Por favor, mi amor está infinito Te cantaré, las horas que me han visto Y si tu cuerpo me rees 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 Y esta vez Y si tu cuerpo me rees Y si tu cuerpo me rees